En el stand de Kia todavía lo tienen bajo la manta, pero sí tiene ya las luces que te dice bastante de lo que van a mostrar. La firma subcoreana de Kia acerca el futuro con su Telluride Concept. Este se caracteriza por tener capacidad para hasta 7 ocupantes, un tren motriz híbrido, diseño futurista y un novedoso sistema nombrado Light Admitted Rejuvenation System. Resulta que este prototipo de SUV mide unos 5 metros de largo y toma como base la construcción del Kia Sorento. En la cabina avistamos asientos individuales reclinables, puertas traseras con apertura tipo Rolls Royce.